¿Qué es el grupo de alumnos, instructores, gente de la industria? Los alumnos también hay personas con orígenes muy diversos que nos han traído aquí, no todo el mundo ha estado siempre en el mercado de la tecnología, hay gente que se ha reciclado desde orígenes bastante exóticos, pero estamos en general, hay algo que tenemos en común, tenemos algo que nos hace igual, estamos todos igual en algo. ¿Y en qué es eso? Que estamos todos cagados aquí, no lo mientas, todo el mundo. Y de esto, desde hace ya meses se nota el miedo en la televisión, en la prensa, en las charlas de bares, en cualquier sitio, siempre se habla de este temor. ¿Y qué es el cuco, el bicho que nos quita el sueño ahora? La IA. Y el miedo pues no es un miedo cualquiera, no es el de perder el empleo, es muchísimo peor, es de desaparecer del mercado laboral. Es el miedo a que haya una máquina que pueda hacer mi trabajo más barato que yo y encima mejor, que eso sí que acojona. Ayer mismo estuvieron entrevistando a Douglas y los dos periodistas daban rodeo y al final siempre le preguntaban lo mismo, bueno y la IA, ¿qué va a pasar? Periodistas, que son una de las profesiones que se teme que sean más impactadas por los LLM y demás. Y luego estaban los programadores también, que una vez más, después de ser la enésima vez, que quieran acabar con nosotros. Este es el fin de los programadores, nos vamos a librar de estos inútiles, estos cabrones tan raros para siempre. Yo lo recuerdo, yo también soy de antes del 80, por poco, pero también. Y yo me acuerdo cuando salieron los lenguajes 4GL. ¿Alguien se acuerda de lo que era eso? Normalmente los que levantan la mano, si tienen pelo, es canoso. Para los demás, se llamaban lenguajes de cuarta generación. Eran lenguajes que tenían un nivel de abstracción algo más alto. Y eran cosas tan modernas como lo que os voy a decir ahora, que suena viejuno de narices, como Visual Basic, Delphi y estas cosas. Que esto iba a acabar con los programadores porque una de las tareas más laboriosas era crear interfaces gráficas de usuario. Era un rollo infumable. Y con esto cualquier persona lo podía hacer. No ocurrió. Luego también cuando salió anteriormente, cuando salió la programación orientada a objetos, que eso incluso en algún momento fue algo novedoso, también se dijo, se van a acabar los programadores. Cualquiera puede escribir un programa en un lenguaje que simula el mundo real. Donde hay objetos que se comportan como el clicker, como la pantalla, etc. Y aquí estamos también. Entonces, tranquilidad, no creo que nos vayan a exterminar los humanos, pues van a tener que aguantarnos todavía bastante más. Y en general, hay quien teme incluso por nuestra especie. Yo he llegado a oír gente decir que estamos al borde de la extinción. A todos vosotros, yo os diría lo mismo, no temáis. Tranquilidad, no estamos al borde de una catástrofe inminente ni nada parecido. Esto es simplemente un chiste malo y cruel para quienes lo hayan pillado. Pero no estamos al borde de algo así. Estamos al borde de grandes cambios, desde luego. Y hay que saber adaptarse a ellos. Yo leí un libro de ciencia ficción, los frikis, que siempre leemos las mismas chorradas, en el cual caen cachos de un cometa en la Tierra, se va todo al carajo y terminamos con un apocalipsis zombis. En vez de zombis eran caníbales. Y está un tío en California, creo que frente a Los Ángeles, haciendo surf. Y ve cómo cae un trozo en el mar, un poco más para allá. Y ve cómo empieza a levantarse un tsunami. Y él mira para eso, mira para su plancha y dice, aquí hay dos opciones. ¿Puedo surfear o puedo palmar? Entonces, estamos en la misma situación. ¿Qué es lo que queda en este caso? Estilo. Si hay que morir, muero con estilo, decía el tío. No es eso, tenemos que hacer surf en esta nueva ola. Hay que adaptarse, pero no estamos, primero, no estamos al borde de una inteligencia artificial general. Es decir, una máquina o un sistema realmente inteligente, como puede ser algún otro animal, no necesariamente un humano. Estamos entrando en un futuro que ha sido muy poco explorado en el arte. Hay muchas novelas, muchas películas que muestran una sociedad en la cual convivimos con máquinas inteligentes. No es a eso a donde vamos, llegará en algún momento, pero no es a eso a donde vamos. Vamos a una fase intermedia que casi nadie le ha dedicado tiempo, en la cual hay máquinas medio tontas y humanos, pues, lo que hay. Entonces, eso a nadie le ha dedicado tiempo y es a lo que nos vamos a enfrentar ahora. Lo de la AGI y todo esto llegará en su momento y ya veremos cómo lo gestionamos. Pero no es el desafío que tenemos hoy prácticamente, mañana. Entonces, hay un libro que se titula precisamente Las dos caras del mañana. Lo escribió un autor que probablemente ninguno de vosotros ha oído hablar, que se llama James P. Hogan. Era un autor de ciencia ficción dura, es decir, de estos muy frikis, ¿vale? El que mete mucha ciencia en su ficción inglés, que ya falleció. Y allá por los años 70, que fue la primera vez que entró la neurosis de la inteligencia artificial, van a acabar con nosotros, etc. La editora de, creo que Double Day, que es una editora de, entre otras cosas, de ciencia ficción en Estados Unidos, le preguntó a Marvin Minsky, que fue director del laboratorio de inteligencia artificial del MIT por aquel entonces, y es uno de los padres primigenios de la inteligencia artificial, o sea, que es muy respetado en el pasado, en la prehistoria de la inteligencia artificial. Y le preguntó, ¿qué autor sería capaz de escribir un libro realista sobre inteligencia artificial? Y le dijo, le dio un solo nombre, James P. Hogan. Y escribió este libro, que no tuvo demasiado éxito, ¿vale? Yo lo compré usado, está agotado, ¿ya? Y lamentablemente no tuvo demasiado éxito. Pero vale la pena leerlo ahora, porque es el único que nos prepara un poco para lo que estamos a punto de ver. Y lo que aquí retrata, ya veis que la cosa al final no termina demasiado bien por la portada, pero calma, calma, no es tan terrible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que retratan ahí? Retratan un mundo en el cual existen sistemas parecidos a lo que son nuestros LLMs, que son como, no tontos del todo, pero tampoco inteligentes. Y eso ha permitido a la sociedad progresar enormemente y se encuentran con la necesidad de dar el siguiente salto, crear una inteligencia artificial real, de verdad. Y tienen este dilema y creen que su futuro, su mañana, puede tener dos posibles caras. Una muy buena y otra bastante mala. La muy buena, conseguimos convivir con este nuevo ser que vamos a generar, nos va bien a los dos y la sociedad sigue progresando. La otra, la cosa sale mal, hay que destruirlo y nos quedaríamos estancados. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Algo muy prudente. Hacer un pequeño experimento en órbita, donde deciden crear una inteligencia artificial y darle un entorno parecido al de la Tierra, pero pequeñito, y ver qué pasa. Y aquí surgen ciertas dudas que tú nunca ves en películas y tal, como por ejemplo, se va a enterar de que nosotros existimos. Porque una inteligencia artificial vive en su propio Matrix. Lo que ve y manipula y tal, pues es la nube, la especie de Internet que tenían ahí. Pero el mundo real, ¿cómo percibe el mundo real? No lo saben. Entonces, porque nosotros realmente, ella está en su Matrix y nosotros lo vemos en el mundo real. O estamos como en un universo paralelo. ¿Cómo va, primero, se va a dar cuenta de que existimos? Segundo, ¿cómo va a interpretar nuestras acciones? Imagínate tú, que tú todas las noches, donde están estos dos, apagáis, Eric, que son unas máquinas virtuales de EC2 para ahorrar dinero. Normal, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esta inteligencia está utilizando eso para algo? ¿Cómo interpreta eso? Que a cada cierto periodo de tiempo, su capacidad intelectual a lo mejor se ve reducida. A lo mejor lo interpreta como un acto de Dios o el universo es así, me toca dormir. O podría interpretarlo como una agresión de alguien. Es decir, ciertas acciones nuestras podrían ser tomadas como una agresión. ¿Cómo va a reaccionar? Y una de las tesis del autor que a mí me parece muy buena y que tendemos a olvidarlo, es que nosotros normalmente proyectamos nuestras características en otros animales o incluso en algo totalmente diferente, como podría ser una inteligencia artificial. Es decir, no necesariamente tiene que ser algo agresivo, como Skynet y cosas así, como somos nosotros. Porque algo que nos olvidamos es que no se trata de un animal. No tiene nuestro precondicionamiento a cazar, matar, comer, ser cazado, engañar, evitar ser engañado. Estas son características de los animales. Es nuestra naturaleza que es levemente bestial. Y llevamos millones de años condicionados a este tipo de comportamiento. Una inteligencia que no sea biológica, no sea animal, no tiene por qué compartir este tipo de comportamiento, esta compulsión hacia la violencia y la competencia. Entonces, lo que ocurre en el libro es que sí, pasado cierto tiempo, se da cuenta que existimos. Se da cuenta que molestamos bastante, tirando del cable, encendiendo y apagando cosas. Y empieza, digamos, a intentar deshacerse de nosotros hasta que se da cuenta que no tiene sentido, que es un comportamiento desde su punto de vista irracional y es quien intenta, digamos, hacer la paz y vamos a llevarnos bien. Entonces, en el libro este, el final es muy optimista. Muestra que se puede uno ir hacia ese futuro en el cual podemos colaborar. Y aquí le dan prácticamente todo el mérito a la inteligencia artificial, que no comparte ese tipo de tendencias que tenemos nosotros. Es decir, cuando creamos una película donde sale Skynet, en el fondo estamos proyectando nuestros peores vicios como animales en algo que es totalmente distinto. Que no tiene por qué comportarse así. Es decir, también es cierto que el no tener una tendencia inata a la violencia no quiere decir que no la puedas ejercer de forma brutal. Por ejemplo, ¿a quién le caen mal las ardillas aquí? O los conejitos, que son muy bonitos. Pero, si tú tienes que construir varios chaletes en el campo donde viven los conejitos, los construyes. Y si se mueren todos, pues mala suerte, porque yo necesito ese terreno. Pero no es necesario el conflicto. Esa es, creo que, una de las grandes aportaciones de este libro. Pero, repito, no estamos en ese punto. Una IA no sería un animal. Una IA en el sentido de una inteligencia artificial general. Nosotros no estamos en ese punto todavía. Lo que sí estamos es un punto anterior al que describe el libro. Y es una nueva versión de la sociedad. Hemos pasado ya por varias. La de recolector, cazador, la agraria, la industrial. Y ahora viene otra, que no sé yo cómo la vamos a llamar, postindustrial, si no tienes ningún tipo de imaginación. Eso es a lo que nos enfrentamos. Ahora, ¿en qué sociedad va a vivir Gaby y Nando? Y, de nuevo, hay otro libro que yo creo que nos da a un vislumbre bastante interesante. Y muestra también dos posibilidades, como las dos posibles caras. Se llama Maná, de un tal Marshall Brain. Yo creo que esto es un nombre falso. No me lo creo. El tío se pide Brain, pero en fin. Y es un libro muy cortito y os recomiendo que lo leáis. Y empieza contando la historia de un chaval en Estados Unidos que empieza a trabajar en una empresa de comida rápida, de hamburguesas. Y es tan creíble que yo al principio pensé que era real, que estaba citando un caso real. Hasta que la cosa empieza a torcerse mucho y yo, coño, no, no, esto no es real. Y él presenta dos posibilidades, ambas extrapolando la sociedad actual, cosas actuales que tenemos aquí. Y extrapolando un poquito, se va para un extremo o se va para otro. El primer extremo es el de las hamburguesas estas. El dueño de la red de hamburgueserías se da cuenta que él tiene mano de obra muy mala. Es gente que trabaja con sueldo mínimo. No puede pagar más que eso, porque tampoco su negocio lo permite. Y con lo que él puede pagar, consigue empleados muy malos. Y gran parte de sus problemas se debe a eso. Gente que no es capaz de hacer correctamente el trabajo, que es relativamente sencillo. Que es entregar la hamburguesa, limpiar los baños, vaciar los sitios donde metes las bandejas, etc. Entonces lo que hace es crear un sistema parecido a esto, que llevo aquí, en el cual un software le va dando instrucciones muy precisas y detalladas al empleado. Él sabe, porque tiene datos de toda la empresa, que cada X clientes hay que limpiar el baño. O hay que limpiar las mesas, vaciar la basura, etc. Que para que la hamburguesa salga exactamente como él quiere, tiene que estar tantos minutos de un lado, tantos minutos del otro. Entonces este sistema les va dando instrucciones muy sencillas. Dice, fulanito, ahora nos vamos a limpiar los baños. Coge la fregona, pon tanta cantidad de lejía, tanto de agua y tienes que ir pasando desde el fondo hacia afuera. Bueno, terminaste, pues entonces ahora vamos a servir, atender clientes. Y así lo va guiando de la mano todo el día. Los empleados están felices porque no hay que pensar. Te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer y si lo haces, lo haces bien. Todos los clientes están contentos, el restaurante siempre está limpio. No toca esperar para que te entreguen la comida, etc. Todo Dios feliz y el encantado porque tiene más clientes. Entonces, hasta ahí vamos bien. Donde la cosa se empieza a torcer es cuando el sistema este empieza a tener datos de diferentes restaurantes. Es un software que empieza a comunicarse. Nos va a hablar luego Douglas. Y se da cuenta cuando entras a limpiar el baño, te dice, fulano, tú normalmente tardas 4 minutos y 30 segundos. Estás levemente por debajo del rendimiento promedio. La mayoría de los empleados tardan 3 y 53 segundos. Por favor, espabila. Ese es el primer paso. Luego empieza a identificar a aquellos empleados que están consistentemente por debajo del promedio. ¿Qué es la solución obvia? Despedirlos. Entonces, maná empieza a despedir gente. No pasa nada. Te vas a otra cadena de hamburguesas a trabajar y haces el mismo trabajo. ¿Cuál es el problema? Cuando los diferentes sistemas, maná viene de manager, empieza a comunicarse entre sí. Y cuando tú te presentas una entrevista, él ya sabe que fuiste despedido de aquel otro y tiene todo tu perfil, tu rendimiento. Mejor no, tú no. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que esto se extiende por un montón de otros negocios, se va creando una capa de la sociedad que está condenada a este tipo de trabajo. Y peor todavía, hay algunos que están condenados a no tener ninguno. Porque ese primer trabajo de entrada, en el momento que ha sido despedido dos o tres veces, maná no te vuelve a contratar nunca más. Y lo que es peor, sabe que no te va a contratar jamás. Por lo tanto, sabe que no vas a conseguir empleo nunca. Es una carga para la sociedad. ¿Qué se hace con ellos? Los mandan, hacen una especie de ingreso mínimo, vital, mínimo, mínimo. Y los mandan a todos a lugares perdidos, en medio del desierto, donde construyen ciudades muy baratas. Y los van acumulando ahí dentro. Y el protagonista dice, es normal que nos tengan aquí, porque si algún día, no lo quiera Dios, a alguien se le cae una bomba nuclear aquí, se soluciona el problema de inmediato. Entonces, esto es un posible futuro en el cual no se han sustituido los programadores. ¿Quién es programador que levante la mano? ¿Quién se considera manager, administrador? Vale, pues si os fijáis, los primeros en ser exterminados fuisteis los gestores. Sobre todo los gestores, así, más debajo. Ese es el trabajo que se puede sustituir rápidamente. Así que, volved a programar. Cuidadín. Entonces, extrapolando unas pequeñas cosas con tecnología bastante similar a la que tenemos aquí, lo que se hace es que se crea una inteligencia artificial y transformamos a humanos en robots esclavos de esa inteligencia artificial. Esa sería la primera opción, bastante creíble. A lo mejor tiramos para allá. Hay otra que nos muestra en el mismo libro en el cual, basándose en ideas preexistentes como la propiedad común de una empresa a través de acciones y el código libre, que no es propiedad de nadie, sino que beneficia a todos y todos lo podemos manejar, se crea una sociedad un poco diferente, en el cual todos somos accionistas de la riqueza que construyen estos robots y esta inteligencia artificial. Y la inmensa mayoría de las personas no pierden su trabajo, sino que se ven liberadas de él y pasan a vivir de vacaciones eternas. ¿Y qué es lo que, cómo viven la mayoría? Pues tocándose las narices. Pero los que son creativos tienen tiempo y recurso para crear nuevas cosas. Por ejemplo, la autora de Harry Potter. ¿Por qué no escribió Harry Potter antes? Porque tenía un trabajo de mierda y no tenía tiempo ni recursos para dedicarse a escribir. Pues a lo mejor hay muchísimos más por ahí. Y este modelo podría fomentarlo y liberarlos de un trabajo inútil. Entonces, ¿para dónde vamos a tirar? Uno es distópico total, el otro es una utopía que francamente parece demasiado bueno para ser cierto. Pues vamos a tirar probablemente por un camino intermedio. Como decía Aristóteles, la virtud está entre dos extremos, ambos los cuales son vicios. Pero lo que sí podemos hacer, y digo podemos, porque quien tiene mayor papel aquí son los que estamos aquí, arrimar la sardina, la elasco hacia la sardina que más nos interesa. ¿Y qué es lo que tienen en común lo siguiente? ¿Qué sería, por ejemplo, de Max Verstappen sin su RB8? ¿Qué sería de Eric Clapton sin su Fender? ¿Qué sería, pues, de Cajal sin su microscopio? ¿O de Michael Knight sin Kitt? ¿O de Luke Skywalker sin R2-D2? Todos estos son ejemplos de hombres y máquinas trabajando juntos para crear algo que por separado sería imposible. Entonces, este es el futuro que tenemos que crear. Este es el futuro que nos espera. No es una distopía absurda fruto de imaginación calenturienta. No, este es el que nos espera. ¿Y por qué nos espera este? Porque es el que tenemos que crear nosotros. Es el que tenemos el deber de legar a estos dos que nos están escuchando y nada. Pero les va a tocar vivir en ese mundo. Es el que queremos dejarle a nuestros hijos. Entonces, hace algunos años hubo en Estados Unidos, en Nueva York, un accidente. Un avión despegó y tuvo que aterrizar de emergencia o de inmediato. Y no podía aterrizar de nuevo en el aeropuerto. Y el único sitio que hay para aterrizar en Nueva York es el río. Y el tío amerizó. Salieron todos los pasajeros tranquilamente. No hubo heridos. Todos consiguieron salir antes de que se hundiesen. ¿Por qué? Porque el piloto era un crack. Y hoy todo el mundo dice, ¡Qué suerte que ese tío estaba al mando! ¿Cuál es nuestro deber? Que dentro de 10, 20 años, esos tíos que están ahí, al estudiar la historia de estos tiempos, digan, ¡Coño, qué suerte que estos tíos estaban al volante! Y eso es lo que vamos a crear aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.